Con este mita Aquí mandamos saludar, hay para Teacán, hay para Pirulais, hay para Chico Hay mi compadito también, hay Teacán, hay tremendísimo Chino Hay para Tremendísimo Rubén Le mando un saludito para Miguel Hernández de Contepec Allá para los buenos amigos, hay para Andrés Álvarez Trio, lanzamiento juvenil, los más radiantes del sabor de la cucumbia Y nos vamos hasta la Unión Americana Saludando a los buenos amigos que radican por allá Hay para la familia Pascual Hay para Anastasio y Benito Ánimo pariente Ahí también mandamos saludazo a mis primos Nuevo talento Y todo para adelante primos Hay para Tremendísimo Miguel Colón Conocido como el compadre de Acopa Ahorita me mando saludazo ahí para Tremendísimo Barca Ánimo parquita Y todo para adelante viejón Nos le mando un cordial saludo Hay para Antonio Cañonazo Musical En Monterrey, Nuevo León Y todo para adelante viejón En Monterrey, Nuevo León